Era importante ganar para acomodarnos otra vez, sabiendo que el próximo partido es de local y ahí no podemos evaluar más puntos ya. Feliz de volver a estar otra vez con este gol, por volver a ayudar desde dentro de la cacha, siempre cuando no puede estar y así que contento por volver y por el gol. No supimos aprovechar el gol a favor y esto es así, los que hemos participado de clasificatoria, sabemos de qué consiste esto y hay mucho camino todavía. Así nos vamos contentos porque a pesar de tener mucha baja, el equipo funcionó muy bien y dio la cara en todo momento y no nos vimos sobrepasados por Argentina, pero el gol y los puntos te lo dan los goles, así que esperemos que el próximo partido sea diferente.